Y en medio de ese gran esfuerzo que hacen los caleños para no dejarse derrotar por la crisis y la desesperanza, hay ejemplos de quienes se dedican a enviar mensajes de aliento a los habitantes de la capital del Valle. Claudia Lozano nos cuenta uno de sus casos en la siguiente historia. Han sido días de incertidumbre para los caleños. Pero aún así, se resisten a dejarse ganar por la tristeza. Y si no, que lo diga este joven, que ya se ha reconocido en las calles de la sucursal del cielo. Y no es para menos, es un personaje que transmite buena energía y que quiere sacar más de una sonrisa y aportar a que todos tengan esperanza. Liam Baker es estudiante de psicología y cada día recorre estas calles con mensajes que, sin duda, generan una reflexión. Para transformar al mundo tenemos que primero transformar a las personas. Y salir a las calles con un cartel positivo, lleno de buena vibra, que te deja algo educativo. He considerado yo que es de las mejores herramientas para lograr ese objetivo de que las personas miremos las cosas desde otra perspectiva. Si las personas, por ejemplo, tienen un mal día, por consiguiente, en su cabeza está ese pensamiento negativo del mal día que obtuvieron. Y si se encontraron conciencialmente conmigo y un mensaje positivo en ese momento, excelente, para que le cambie su mal día. Con la intención de aliviar las cargas y recuperar la fe en los ciudadanos, Liam, sin importar la hora, se toma las esquinas de la ciudad que tanto quiere. ¿Cómo eliges tú ese lugar específico para mostrar este mensaje diario? Bueno, a ver, los lugares podrían variar, podrían variar y serían según los mensajes. Por ejemplo, yo creé uno en el que hablo de negocios. Justamente busqué, es como un restaurante y me hice a las afueras del restaurante, porque quería que las personas que pasaran por ahí lo vieran, que lo vieran las quienes trabajan en el restaurante y que el mensaje se conectara con el entorno en donde estoy parado, ¿cierto? Ojalá tu negocio crezca tanto que tengas que dar empleo. Mensajes como este. Ser positivo no es estar feliz todo el tiempo, es entender que a pesar de los días difíciles vendrán mejores. O como este. Sé que las cosas están difíciles, pero respira, sonríe y sigue adelante. Todo va a estar bien. Cargados de optimismo. Liam, usted se levanta y dice, hoy me desperté con esta frase, hoy quiero llevar este mensaje. ¿Cómo hace para escribir cada uno de los carteles? Varios carteles yo los escribo a mano y otros lo que hago es que yo ya mi tipografía la tengo en digital, entonces también imprimo otros. Ya tengo una frase de determinadas situaciones porque al final lo que a ti te pasa, Claudia, en lo personal le puede estar pasando a muchas personas. Me interesa tanto esto que hasta con la letra intento punirme y tú no sabes cuándo los hago a mano, la cantidad de veces que borro, que borro una letra y digo no, tiene que quedar mejor, entendible. Él dice que a Cali le debe todo, por eso aprovechó esos días de encierro y desasosiego para plasmar en los carteles lo que quiere retribuirle a la ciudad que lo vio nacer. Yo soy realmente una persona que está buscando ayudar, contribuir, impulsar, generar como ese cambio, aunque sea de pensamiento, de expectativas. Son muchos, por no decir todos, los que se detienen a capturar de una u otra manera las palabras de este mensajero de la vida. Aunque el cielo se torne gris y parezca que no hay salida, este joven siempre nos recordará que el sol brilla para todos.